Desde el centro de Washington DC, bienvenidos a su programa Así es mi gente, soy Gerardo Sánchez y le invito para que se acomode acompañado de una tacita de café y un pedacito de pan y disfrute lo que hemos preparado para usted en este programa del día de hoy. Vamos a iniciar en el país de la eterna primavera con nuestro compañero Cecilio Martínez, que nos lleva a conocer una estudiante de agronomía que tiene una pasión por el arte del floreo. ¿Usted conoce qué es el floreo? Cecilio Martínez nos dice en la siguiente nota. Enclavados entre montañas y ríos, se encuentran los famosos Llanos de la Fragua, en el departamento de Zacapa, al oriente de Guatemala. En este cálido lugar se encuentra la Escuela de Agricultura de Nororiente, donde se forman jóvenes en la carrera de perito agrónomo, utilizando para ello técnicas educativas innovadoras que aseguran su eficiencia. Allí conocimos a la famosa vaquerita. Cuando ingresé a la Escuela de Agricultura de Nororiente, mis antiguos me enseñaron y yo seguí practicando, he visto videos, tutoriales y solo con práctica. Mi mamá es amo de casa y mi papá es ganadero. ¿Y qué hacen allá en Izabales? Sí, nos dedicamos a la producción de ganado, vivimos en un área rural. Yo les estoy enseñando a ellos, ellos son de cuarto año, yo soy de sexto. Y este año mi meta es enseñarles para cuando yo me vaya, el equipo siga funcionando, el equipo de floreo siga funcionando. ¿Alguna vez has estado en un caripeo? Sí. ¿Y has floreado en el caripeo? Sí, he floreado y también he montado. ¿Y qué se siente florear y qué se siente montar en un caripeo? Ah, muy bonito, es pura adrenalina, sí. Floreo es aprender a manejar bien el lazo, hacer formas, poner, meterse dentro del lazo y el círculo y así. ¿Crees que el floreo es una especie de deporte, un arte? Para mí es un arte, el floreo me gusta mucho, es un arte, me gusta bastante practicarlo. Este año comencé a practicar floreo y ya vamos progresando, gracias a Vaquerita que ella me está enseñando. Iris. Pues quiero tener mi propia finca y tener mis animales para trabajar en lo propio, ayudar mucho a mi familia, con lo que ellos me han ayudado, poderlos ayudar yo también a ellos. Desde que entré, vi a Vaquerita floreando ahí en el área de floreo y pues me llamó mucho la atención y me acerqué a ella a decirle que me enseñara. Ya llevo un mes practicando, ya me salen la mayoría de técnicas, gracias a que ella se ha tomado la molestia y el tiempo de estar ahí con nosotros enseñándonos a florear. No somos los únicos, hay como cinco o más, creo yo, de nuevos y también hay de quinto. Aquí está mi compañera Saraí, que también ella ha estado desde el principio con nosotros practicando, ya preparándonos para el desfile de la Ayanor más que todo. Uno de los principales motivos que yo quise aprender era para salir desfilando el día del aniversario aquí en la Ayanor. Uno de mis sueños es tener una granja llena de más que todo cabras, porque me gustan las cabras, vacas y en el nombre de Dios. Bueno, desde un principio se lo puedo agradecer a mis queridos, excelentísimos tecitos, porque ellos me han ayudado en mis parciales y me han inspirado a seguir adelante, porque no es tan poco fácil estar aquí. A diferencia de las jovencitas de su edad, la vaquerita viste con sombrero, pantalones de lona y botas vaqueras. Están muy orgullosos de mí, porque soy una chica diferente a las demás, porque me gusta ser diferente, simplemente. Ah, bueno. Sí. ¿Y qué es lo que estás estudiando? Perito agrónomo. ¿Desde cuándo estás estudiando perito agrónomo? 2018. ¿Y cuándo te vas a graduar? Este año en primero Dios, soy la promoción 18-20. ¿Y qué es lo que sueñas tú? ¿Qué quieres ser cuando seas estudiando? Primero quiero graduarme de perito agrónomo y luego quiero ser licenciado tecnista para poder ayudar a mi papá en el manejo y producción de ganado. Quiero trabajar y tener mi propio negocio, quiero tener mi propia granja y ayudar a mis papás a trabajar en lo propio. ¿Cuándo estás floreando, qué sientes? Me siento única, diferente, me gusta ser así. El sueño de la vaquerita es llegar muy alto con el arte del floreo, pero como un vivo ejemplo para su generación, seguirá estudiando y formándose en el aula, el campo, la comunidad y su familia. Ella es un modelo de lideresa con altos valores humanos y una mentalidad empresarial comprometida con la búsqueda del bienestar común. Para así es mi gente, desde el oriente del país, Cecilio Martínez. Qué bonito observar ese arte, especialmente aquí en esta calle donde nosotros nos encontramos transmitiendo hoy este programa, hemos visto ese arte del floreo. Muchas mujeres que vienen de las granjas, de las haciendas o mejor dicho acá de las mujeres mexicanas y guatemaltecas y también de España que practican lo que es el floreo. Qué bonito es ver eso, así de que muchas felicidades para esta joven guatemalteca. Ahora nos vamos hasta El Salvador, hasta el pulgarcito de América, con nuestro compañero Baltasar Ventura, que nos anuncia que el Ministerio de Salud, o mejor dicho, el gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Salud, ha anunciado ya la suministración de la vacuna del COVID-19 en su tercera etapa, la tercera dosis, como saben, para reforzar a todas aquellas personas que ya recibieron su primera dosis. Adelante, Baltasar, con toda la información. Y es el inicio de la vacunación de la tercera dosis para esos grupos vulnerables. Específicamente vamos a iniciar con la tercera dosis que se ha demostrado en la evidencia científica, que tiene solidez y por supuesto que permite incrementar los niveles de protección ante el COVID-19. Tomando como base la evidencia científica y la experiencia de otros países, el gobierno de El Salvador, por medio del Ministerio de Salud, inició el pasado fin de semana la aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19 o coronavirus. Los grupos vulnerables y todas las personas de primera línea, así como los mayores de 60 años y que hayan cumplido cuatro meses después de la segunda dosis, son los primeros en recibir nuevamente la vacuna. Explicó el ministro de Salud, Francisco Alaví. Va a iniciar a la población que tiene mayor riesgo, eso es el personal de primera línea, los docentes, las personas con enfermedades crónicas degenerativas, las personas que están arriba de los 60 años, cuerpos de salvamento, cruz roja, cruz verde, comandos, los comandos de salvamento. También hablamos del personal que está en el día a día, en todas las actividades que pueden tener mayor riesgo. La tercera dosis va a ser aplicada luego del cuarto mes de haber recibido la segunda dosis, con lo cual la población puede tener la tranquilidad que de esta manera se va a incrementar el nivel de protección y definitivamente vamos a tener menor posibilidad de riesgo ante el COVID-19. El Plan Nacional de Vacunación en El Salvador ya alcanza el 57% de los salvadoreños con esquema completo y el 67% ya cuenta con la primera dosis contra el COVID-19. Durante las jornadas dominicales, miles de salvadoreños acuden a los más de 160 centros de vacunación habilitados para todos los grupos etarios desde los seis años. Hacerle un llamado a las personas que aún no se deciden a venir, pues a que se vacunen ellos, nosotros como padres y también a nuestros hijos que les enseñemos la importancia, verdad, de lo que es prevenir esta enfermedad. Y no les pasa nada, está ya la segunda dosis y gracias a Dios pues está bien. Bueno, lo primero es quitarse mitos, miedos, todas esas cuestiones que en algún momento otras personas les pueden decir o pueden leer o alguna cuestión así, porque la verdad es, esto es mundial, en todos los países del mundo se está haciendo una campaña de vacunación y si la están haciendo en otros lados, si ya hay, perdón, ya hay fundamento científico, yo no le veo por qué razón no hacerlo. Ojalá primero Dios que todo el mundo atienda porque hay mucha gente en la calle, de que incluso anda sin mascarilla, pero bueno, también eso se respeta porque hay mucha gente de que no, no quiere, como se llama, ponérselas por obvias razón, pero sí, como se llama, sería bueno, porque por uno a veces vamos a pagar todos. El Salvador ha recibido hasta el momento de preparar esta nota, 36 lotes del fármaco anticovid-19, por compra directa y donaciones, contando con 11 millones 920 mil 490 dosis de la vacuna. Existen mecanismos que todos conocemos a través de la página web www.vacunacioncovid19.gov.esb, el teléfono móvil, también está a disposición, las unidades de salud para que puedan agendar su cita. Si tienen inconvenientes, se ha habilitado desde el inicio un correo en el cual pueden exponer su caso y es vacunacioncovid19.gov.esb, con lo cual de esta manera podemos tener facilidad de acceso y el análisis de cada uno de los casos en particular para que de esta manera se pueda avanzar con la estrategia de vacunación. Este proceso de inmunización que inició el 17 de febrero del presente año no se ha parado de vacunar a salvadoreños. El ritmo de atención se ha mantenido en aceleración constante, se dijo. Felicidades para El Salvador, porque quiero decirles que ni aquí en Estados Unidos la gente se preocupa por ponerse ni la primera ni la segunda dosis. Ahora ya anunciaron también que muy pronto estarán ya poniendo la tercera dosis del COVID-19, pero aquí la gente pues es bastante escéptica a lo que es ponerse la vacuna. Esperemos que Dios pues termine con esta pandemia muy pronto y que el mundo continúe en sana tranquilidad. Pero bueno, esto, como dicen muchos científicos, vino para quedarse como una gripe. Pero espero que en El Salvador, gracias a todo el esfuerzo del gobierno, pues pueda la gente ponerse la tercera dosis y así prevenir lo que es el contagio del COVID-19. Nos vamos a ir hasta Guatemala una vez más con nuestro compañero Cecilio Martínez, que nos lleva a conocer un grupo de músicos guatemaltecos que le canta a la patria en la celebración del Bicentenario de Independencia. Un grupo de guatemaltecos se unieron recientemente para celebrar el llamado Bicentenario de Independencia de Guatemala. Así es mi gente, participó de este concierto virtual que reunió a los exponentes de la música juvenil en Guatemala. Yo quiero agradecerles por habernos tomado en cuenta, sobre todo por haber tomado en cuenta Mr. Ferpa de este Festival de Independencia. Quiero mandarnos saludos con mucho cariño a toda la gente que está pasando por esta pandemia. Que tengan la esperanza y la fe que esto pronto se va a acabar. Así aquí les va el chicharrón con pelos. Cuando voy al mercado, llego al matadero, usando el monedero, empiezo el reantero. Lo más importante para nosotras siempre ha sido la familia. Y tener la oportunidad de hacer música precisamente así, ha sido una oportunidad única en la vida que decidimos plasmar en notas musicales. One Love es nuestro mensaje de amor para el mundo, especialmente en la actualidad que estamos viviendo. En donde se hace más evidente día a día lo necesario que es amarnos a nosotros mismos, a quienes nos rodean, a buscar nuestra pasión y a luchar por nuestros sueños. Sin importar los locos que suenen para los demás. Les enviamos un abrazo musical. ¡Esperamos que les guste! En estas fiestas patrias podamos estar siempre tomados de la mano de Dios. Recuerden que esto no depende tanto de nuestro gobierno, no depende tanto de nuestras autoridades, sino depende de nosotros mismos. Vivir la libertad, vivir en un país bueno, en un país especial, en un país que está bajo la mano de Dios. Vamos pa'lante mi gente, que hoy nada nos detiene. Vamos Guatemala, no importa la distancia, unidos como hermanos, saldremos adelante. Vamos hoy mi gente, cantemos con el alma y confiamos más que nunca en Dios quien va adelante. Así que quiero cantarles esta canción que compuse con mucho amor, esta canción se llama Somos Chapines para todos los guatemaltecos que se sienten chapines de corazón. Somos chapines de corazón y con orgullo levantamos la bandera que nos dio las raíces y la unión. La celebración del Bicentenario de Independencia en Guatemala fue realizada de manera diferente. Este concierto refleja el espíritu de alegría y de pasión por Guatemala que fue demostrado por los cantantes y artistas guatemaltecos. Así están las cosas en Guatemala, con imágenes de Ángel Martínez. Les saluda como siempre su amigo periodista, Cecilio Martínez. Y en sus alas le bañas al cielo, no arreglarán un nombre inmortal. Muchas gracias Cecilio y saludos a toda la comunidad guatemalteca del área metropolitana de Washington y de todos los Estados Unidos y por qué no decirlo, de todo el mundo. Donde hay un guatemalteco, gracias por seguir. Así es mi gente, es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero déjeme decirle que Así es mi gente, es patrocinado por Harina Más Sabrosa. La harina que pasa de generación en generación. Si usted quiere hacer unas tortillas deliciosas y unas pupusas riquísimas, busque Harina Más Sabrosa en el supermercado Megamar. El supermercado Megamar tiene 12 tiendas aquí en el área metropolitana y le atiende como usted se lo merece. Megamar, el supermercado del pueblo. No se vaya que ya regresamos con más de su programa. Así es mi gente. Megamar Chilun, con mejores especiales, mejores ofertas, más de 50 mil pies cuadrados de productos, un mega parqueo. Ahora estamos en el 2441 de la Chilun Road, en el Chilun Shopping Center. Ahora te esperamos en Megamar Chilun, porque somos los mismos. Nuestros agentes están listos para darle una cotización gratis. Llámenos al 240-289-3200, 240-289-3200. Usted que vive en el extranjero, lo invitamos a que conozca el lugar de más plusvalía para invertir el fruto de su esfuerzo en el mejor lugar de Escuintla. Notificación Alto de Premier, por solo 115 dólares al mes, sus hijos pueden jugar en nuestras áreas verdes y canchas deportivas. Los fines de semana disfrute del área de las pozas naturales. Todo esto y más en Alto de Premier, kilómetro 52.5, carretera Apalín. Muchas gracias por continuar con su programa. Así es mi gente, no se olvide que es patrocinado por López & Company. Cuando usted necesite un contador público certificado, busque a López & Company. Están en la ciudad de Manasa, Virginia. Le hace sus taxes personales, le llevan la contabilidad de su empresa. Y si usted quiere abrir una empresa, no se olvide que López & Company cuenta con el asesoramiento necesario para que usted pueda tener éxito en sus negocios. Continuamos con más. Baltasar Ventura en El Salvador nos informa que la Asociación Salvadoreña de Fútbol 7 se prepara a celebrar la primera Copa Uncafa en ese país. Así es de que Baltasar, danos todos los detalles. ¿Cuándo inicia esto y qué traerá para nuestro país? Con la participación de equipos de Centroamérica, Colombia y México, la Asociación Salvadoreña de Fútbol 7 realizará por primera vez en el país la Copa de Clubes Uncafa Internacional, en las instalaciones del estadio Jorge Mágico González. La Asociación de Fútbol 7, como lo decíamos en conferencia de prensa, es una asociación legalmente establecida independientemente de la federación, pero reconocida por INDEX, basado en la nueva ley del deporte. En esa línea, la asociación está desarrollando diferentes eventos y en este le ha correspondido organizar la primera Copa Centroamericana de Fútbol 7, en la cual vamos a tener también participación de otros países o de otros equipos. Se ha abierto un poco el tema centroamericano porque se abrió bastante para Colombia y para el tema de México, que son los que nos van a visitar, entonces hablamos nosotros de una Copa Internacional, ¿verdad? No solamente de Centroamérica, sino que de más. En rueda de prensa, los organizadores y sus patrocinadores dieron detalles del evento deportivo, que por primera vez se realizará en El Salvador, tanto en categoría femenina y masculina. El fútbol 7 es un deporte que se juega en 7 contra 7, en una dimensión de 55 por 30. Actualmente nosotros esas son las dimensiones que estamos utilizando. Prácticamente el reglamento es completamente diferente, como se lo mencionaba anteriormente. Las reglas un poquito más llamativas son los tiros de esquina, pueden ser con la mano o con el pie, los saques se hacen sobre la línea, se sacan con la mano, no existen barridas, el único que se puede barrer dentro del campo es el portero. Que mencionarle, una de las modificaciones también es que a la sexta falta se hacen lanzamientos de shootout consecutivos, que es un uno contra uno contra el portero. El fútbol 7 no ha tenido mucha divulgación en el país, pese que ya son dos años que se viene practicando. En este deporte, donde el tamaño de la cancha es reducido y los saques de esquina se hacen con la mano. Sí, la verdad yo no tenía noción del fútbol 7, la verdad, no sabía ni que existía, porque de pequeña jugaba solo fútbol 5, fútbol sala o fútbol 11, la verdad para mí es nuevo todo este tema. ¿Qué es el fútbol 7? La verdad muchísimo, tengo mucha fe en el equipo, tanto como en el femenino como en el masculino, se ve mucho la pasión, mucha juventud, la verdad, y con todo el deseo de dar la cara por el país y de dar lo mejor por cada uno. La primera Copa de Clubes ha sido programada del 8 al 10 de octubre en el Estadio Mágico González, la cual contará con la participación de los equipos de Colombia, México, Honduras, Guatemala y El Salvador, quienes disputarán la Copa Uncafa Internacional. Sí, la entrada va a tener un costo de 2 dólares para toda la jornada deportiva, desde las 9 de la mañana del día de la inauguración, puede estarse todo el día, solo con pagar su entrada, si así lo desea. La jornada del día viernes, prácticamente estaría llegando hasta las 3 de la tarde, donde jugarían todos los equipos y no va a haber preventa, todo va a ser el día del evento, ese mismo día pueden adquirir su entrada. Pese a que este deporte no es reconocido por la FIFA, la dirección del Instituto Nacional de los Deportes, Indes ha brindado todo el apoyo para que este torneo se realice, dijeron sus organizadores. En San Salvador, apoyado por Cecilio Alfaro, desde la colonia Escalón, les informó Baltazar Benio. Felicidades desde ya a todos nuestros deportistas que vayan a El Salvador a participar de esta Copa Uncafa. Vámonos ahora hasta Guatemala con Cecilio Martínez que nos lleva hasta la antigua Guatemala a conocer a un grupo de artesanos que echan manos de todo lo que tienen para poder salir adelante en la reactivación económica en Guatemala, en ese país, en la tercera etapa que el gobierno está iniciando. Adelante, Cecilio. Amigos de Así es mi gente, vamos a iniciar con una serie de reportajes para que ustedes conozcan el país de la eterna primavera. Hoy iniciamos aquí en Antigua Guatemala, la ciudad colonial. Acompáñenme a conocer sus bellas calles empedradas y su color y magia que envuelve a esta hermosa ciudad de Antigua Guatemala. Hoy visitaremos el famoso mercado de artesanías de la Antigua Guatemala. Este mercado es muy conocido por la variedad de artesanías hechas por artesanos que ponen su creatividad y colores vistosos. Miles de turistas visitan este sitio todos los días buscando recuerdos representativos de Guatemala. Bueno, en realidad ese es nuestro trabajo lo que estamos haciendo y nuestro negocio es de pura artesanía. Por eso se le dice mercado y artesanía aquí en la Antigua Guatemala. Y gracias a Dios aquí tenemos bonitos productos de cerámica, de madera, de resina y de todo tenemos un poco. Gracias a Dios en nuestros proveedores, a los artesanos de Guatemala, esos son los productos. Si usted mira acá, tenemos pintura, tenemos todo eso, o sea, es artesana meramente de Guatemala. Los turistas internacionales vienen de europeas, americanos, esos son los que están entrando últimamente. Y también lo que es la nacional, están entrando así también muchos turistas nacionales. Mayormente para estos festivos que vienen, pues en realidad va a haber la Semana Santa y nosotros esperamos al ingreso de más turistas. Por el momento está un poco bajo, tanto por el tiempo y por todo lo que está pasando en el mundo, de verdad, por todas las enfermedades que se están dando. Entonces eso nos está afectando un montón en estos tiempos. Trabajo de día y estudio de noche. ¿Y qué estudio? Ahorita estoy en el último año de carrera de bachillerato en Ciencias y Letras. Ajá, sí. ¿Y cuál es tu sueño después de graduarte? Mi sueño así para estudiar en la universidad y todo eso, es estudiar medicina. Ajá, estudiar medicina. Ese es mi sueño, así que he tenido desde pequeña. Ajá. En cada uno de los rincones de este mercado se encuentran pequeños tesoros que te recordarán a ti y a tus seres queridos tu visita a esta ciudad colonial de Antigua, Guatemala. Aquí les hacemos la invitación para que puedan venir y visitar nuestro mercado. Es un mercado muy bonito, con mucha seguridad. Y aquí en este pueblo, en esta ciudad de Antigua, Guatemala, también es muy seguro, es muy bonito. Entonces les hacemos la invitación para que puedan venir. Tenemos muchas cositas bonitas. Damos la invitación a todos los turismos nacionales y internacionales que vengan a visitar Antigua y mayormente el mercado de la artesanía aquí en Antigua Guatemala, porque aquí se encuentra una variedad de productos artesanos, artesanía de Guatemala y lo mismo, y a bajo precio, a precios especiales, porque estamos en un mercado. Así que desde ya invitamos a los amigos, a los turistas nacionales y internacionales que vengan a pasar la fiesta de Semana Santa acá en Antigua, Guatemala. Este es uno de los primeros viajes que les presentaremos para que conozcan más sobre el país de la eterna primavera. Para Así es mi gente, desde Guatemala, Cecilio Martínez. Así es mi gente, es patrocinado por Sanatoss. Si usted tiene tos en esta temporada de gripes, no se olvide que Sanatoss también le alivia la gripe y la fiebre. Busque Sanatoss en todos los supermercados Megamar del área metropolitana de Washington D.C. Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y regresamos con más de su programa Así es mi gente. Aquí en López & Company somos expertos en la preparación de taxes, contabilidad y payroll para cualquier tipo y tamaño de empresas y organizaciones. Llámanos al 703-335-1659 o visítanos en www.lópezandcompany.com Paula es una persona exitosa porque prefiere harina más sabrosa. Siempre desde mi cocina utilizo harina más sabrosa. La mejor harina para mis tortillas. Ya muchos están buscando la harina más sabrosa. Es suave, fácil de mezclar y la mejor para preparar tus platillos con harina 100% natural. El éxito de tus comidas es cocinar con harina más sabrosa. El sabor de tus recuerdos. Fotoestudio Familiar en Washington D.C. le ofrece retratos para toda ocasión, restauración de fotos antiguas, fotos para pasaporte, fotos de graduación, fotos de primera comunión, fotos para 15 años y bodas, fotos para su menú o proyectos empresariales. Visítenos en el 3501 14 Street, Northwest Washington D.C. Para reservar, llámenos al 301-379-4910. Por su cobertura, un agradecimiento también a las personas que sintonizan la señal. Hoy se entrega el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2022 por parte del Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, al señor Presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, Ernesto Alfredo Castro Aldana. Es importante saber que acompañan esta entrega el Viceministro de Hacienda, Gerson Rogelio Posada y la Comisión de Hacienda. Gracias. En este momento vamos a escuchar las palabras del Presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, Diputado Ernesto Alfredo Castro Aldana. Buenas noches, con el permiso de ustedes, me voy a juzgar un rato con la mascarilla para poder hablar. Bueno, es un gusto recibir al Ministro. Alejandro Zelaya, junto al equipo que lo acompaña, nuestro Ministro, un gusto tener también aquí a la Comisión de Hacienda, el oficial del presupuesto. Gracias por estarnos acompañando. Bueno, decía, es un gusto tener y doy la bienvenida al Ministro de Hacienda, al Viceministro, al equipo que lo acompaña. Y también es un gusto tener a la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto, que están acompañándome esta noche acá. Que por iniciativa del Presidente de la República, a través del Ministro, pues nos vienen a entregar el proyecto de presupuesto. ¿Qué es lo que estamos recibiendo este día? Ya saben, pues, de acuerdo al artículo 131, ordinal 8 de la Constitución, es un proceso que debemos de tener, debemos de llevar a partir de ahora. Y, pues, vamos a trabajar. Ahora la Comisión va a comenzar a trabajar en esto. Es un trabajo que se hace todos los años. Y veremos de qué se trata el presupuesto. Sabrá la Comisión el trabajo que, obviamente, en estos dos meses, seguramente, que nos pongamos nosotros también como meta, octubre, noviembre, para estar dando ya unos resultados de cara al país. Estamos seguros de que es un presupuesto que viene bien trabajado. Y ahora será la responsabilidad de nosotros como diputados en esta Asamblea el ver cada uno de los rubros, cada una de las carteras, qué es lo que trae, y para analizarlo y, al final, aprobar lo que se va a convertir en el presupuesto del próximo año. Así es que no me queda más que agradecerle, ministro. Sé del gran trabajo que estás haciendo tú en ese ministerio, al igual que el equipo que siempre te acompaña. Están haciendo un trabajo, la verdad, que de 365 días, 24 horas al día, también me consta del trabajo que están haciendo. Hace un año estuvimos entregando también el presupuesto en esta Asamblea. Ahora, yo ahora soy parte de este órgano ejecutivo, gracias a Dios, y tú seguís haciendo ese gran trabajo con el que están. Así que ha sido un gusto recibir esto y será ahora el trabajo que vamos a hacer nosotros como Asamblea. En este momento también vamos a escuchar las palabras del ministro de Hacienda, el señor Alejandro Zelaya. El proyecto de presupuesto general del Estado 2022 asciende a 7.967 millones. Esto es un incremento equivalente respecto al presupuesto del año pasado de 7.3%. La brecha presupuestaria que hemos definido para el presupuesto 2022 es de 498 millones de dólares, lo que significa una reducción del 62% de las necesidades de financiamiento que presentamos en el presupuesto 2021. Esto da muestras de la política de disciplina fiscal que el presidente Bukele ha instruido que realicemos o que echemos a andar desde el Ministerio de Hacienda. Un 62% de disminución respecto a la brecha presupuestaria del año pasado. Muchas gracias por seguir en la sintonía de su programa. Así es mi gente que se está transmitiendo desde acá, desde el centro de la capital de los Estados Unidos, Washington DC. Este programa es patrocinado por Superior Staffing Solution. Si usted anda buscando empleo de inmediato, si quiere trabajar en una fábrica, en una bodega, si sabe manejar floreclid, grúas, lo que quiera usted encontrar un trabajo de inmediato, usted puede llegar a las oficinas al 2424 de la University Boulevard, allí en Langley Park. Pues allí le esperan a Superior Staffing Solution o llámenlos al número que aparece en pantalla y ellos le van a dar más información. Si no tiene transporte, ellos le dan transporte, le garantizan un buen trabajo, un buen ambiente laboral y sobre todo bien remunerado su trabajo. Así es de que llame a Superior Staffing Solution en este momento. Vamos a irnos a la recta final y Baltasar Ventura nos lleva a conocer unas obras de arte o mejor dicho, un grupo de jóvenes que estudian tecnología en un centro educativo en El Salvador que han hecho de la pelicicleta viejas obras de arte. Así es de que adelante Baltasar con esa información. Con la exposición de partes de bicicleta que han sido recicladas y modificadas para que sirvan como adornos o maceteros, el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, realizó la Feria de la Bicicleta. Nosotros lo que estamos haciendo aquí en El CESTA, nosotros reparamos y ensamblamos bicicletas y a diario nos salen bastantes repuestos que ya no sirven. Pero para la gente que dice no sirve, pero para nosotros sí sirve, porque realmente estamos elaborando productos de artesanía como maceteros, llaveros, cinchos, hasta lámparas hemos hecho y realmente los han quedado bien bonitos e invito a toda esta gente que tiene algo para reciclar o que lo haga, que tenga esa imaginación para hacerse algo, un producto que pueda innovarlo. Durante el evento también se dio a conocer el trabajo que la institución realiza con talleres de reparación de este tipo de transporte en varios municipios del país, además del trabajo conjunto que se realiza con cuatro alcaldías que tienen aprobada una ordenanza municipal para el uso de la bicicleta. Nosotros como CESTA tenemos el programa Sin Bicicleta No Hay Planeta, cuyo objetivo es promover el uso de la bicicleta a nivel nacional. Esta mañana estamos realizando una feria de la bicicleta que tiene dos objetivos. Uno, dar a conocer los talleres de bicicleta que nosotros hemos establecido a lo largo de El Salvador y dar a conocer también municipalidades que han aprobado la ordenanza de fomento del uso de la bicicleta. ¿En qué consiste esto? Bueno, los talleres de bicicleta, nosotros primero les damos una capacitación, ellos aprenden alrededor de tres meses, tardan para aprender a reparar y ensamblar bicicleta. Luego nosotros les apoyamos a que ellos puedan establecer talleres, les damos herramientas, les damos equipo técnico, les damos seguimiento, especialización después. Entonces, tenemos talleres de personas con discapacidad, talleres de mujeres, talleres de jóvenes. Eso es lo que consisten los talleres. Como yo soy amada de casa, entonces yo tengo mi taller, dejo mi espacio para arreglar bicicleta, tengo unos horarios para arreglar mi bicicleta y de ahí hacer mis otras cosas en el lugar de la casa y cuando viene la temporada de rosa caña, yo voy a vender a los cañales. La bicicleta es muy útil para usar para todo, porque yo mi bicicleta la uso, le pongo suficiente carga y yo ahí voy a vender mi fresco con panes y desayuno y almuerzo. Yo uso más la bicicleta. Dicha feria permitió también dar a conocer el prototipo de una desgranadora manual, la cual fue convertida en mecánica con parte de una bicicleta, como lo demuestra Edwin Ramírez, coordinador de la escuela Taller del Sexta. ¿Qué es lo que hicimos para hacer este diseño para demostrarlo? Nosotros lo que hicimos es capacitarlo con este producto. Ya la desgranadora en sí, el aparato ya está hecho, se compra en el mercado y nosotros lo que hicimos es modificarlo como tipo de bicicleta, como lo han visto. Nosotros, para dar la mejor facilidad a la gente, que pedaleando es más fácil y hace ejercicio de una a la vez. Por el momento, ESETA ha logrado que cuatro municipalidades ya tengan aprobada su ordenanza municipal para el uso de la bicicleta y durante el evento se anunció la incorporación de seis alcaldías más. Luego tenemos, con las municipalidades, estamos haciendo incidencia para que ellos aprueben ordenanzas que le beneficien a las personas que se transportan en bicicleta. Estas ordenanzas hablan de los derechos del ciclista, de la importancia de generar seguridad vial, infraestructura, señalización y que los ciclistas puedan andar en la carretera de manera segura. En la actualidad, la institución apoya 50 talleres de bicicleta, de los cuales 17 son administrados por mujeres y 9 por personas con discapacidad. Todo bajo el lema, sin bicicleta no hay planeta. En las instalaciones del ESETA y apoyado por su ciberalfaro en el municipio de San Marcos, Baltasar Ventura. De esta forma llegamos al final de su programa Así es mi gente en el día de hoy. No se olvide de seguirnos por todas las plataformas digitales. Búsquenos en Facebook y en YouTube como Así es mi gente TV. Así es mi gente patrocinado por Broadway Digital Print. Si usted necesita materiales de impresión, camisa, gorras, camisetas, todo lo que quiera, banner, sign Broadway Digital Print al 301-379-4910. Nos vamos, pero nos vemos el próximo fin de semana con otro programa de Así es mi gente, pero durante toda la semana usted está invitado a seguir en sintonía con nuestras transmisiones en vivo en Así es mi gente TV en Facebook y en YouTube. También si quiere escuchar la mejor música en la capital de los Estados Unidos, busque La Mera Mera 1050 AM y 93.5 FM. Soy Gerardo Sánchez y nos vemos la próxima semana con más de su programa Así es mi gente en nombre de todo el equipo de producción de El Salvador, Guatemala y Estados Unidos. Que Dios me lo bendiga, pase un feliz fin de semana y será hasta la próxima. ¡Gracias!